Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos este viernes de combate, viernes de nominación y nominados. Hola Juaní. Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, tensión por todo el equipo rojo que es justamente el turno de ellos de ver quiénes son los nominados. Sí, porque ayer ya nominó, exactamente, ya nominó el equipo verde y como bien dice el Graf, Luana y Flor ya son las nominadas confirmadas para jugar el día de hoy. Y estamos en búsqueda de los nominados del rojo. ¿Está el capitán? Sí. Está Alan. Alan va a tener que tirar la ruleta dos veces, ¿no jefe? Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eso es exacto. Muy bien. ¿Está listo Alan? Haga lo suyo. Ahí va Alan. A ver, ¿cuál de sus dos compañeros, cuáles dos compañeros van a tener que nominar? Mili. Mili. A ver, Mili es quien va a elegir junto con otra persona que vamos a saber ahora quiénes serán los nominados. ¿El equipo rojo habrá acordado ya quiénes elegir? Yo los vi hablando, Lau, ¿eh? No sé si habrá sido eso o qué. Arrancamos del logo entonces. Arrancamos del logo otra vez. Espectacular. Ahora sí, haga lo suyo, Alan. Como capitán del equipo rojo, gira, gira la ruleta, gira. Y veremos quién también tiene que seleccionar a alguien para nominar. Brenda. Brenda, Brenda, Brenda y sonríe. Parece que está relajada por ser quien tiene que elegir. A ver, Alan, vamos a invitarte, por favor, a que te incorpores con tus compañeros y vamos a llamar a Mili y a Brenda. Bien. Que si mal no recuerdo, la otra vez pasó lo mismo, ¿no? En la anterior nominación fueron ellas las que dijeron. Las dos, tienes razón. Bueno, ¿ya tiene algo pensado? Sí. Bien. A partir de este momento corren 30 segundos para que las chicas deliberen y después nos digan los dos nominados de su equipo. Tiempo. El equipo rojo está en la espera, ¿eh? Volverá a ser Ana. Recordemos que se fue Dai, ¿eh? ¿Ya está? A ver, ya lo tenemos porque lo decidimos en equipo. ¿En equipo entre todos? ¿La persona también sabe? Sí, ya sabe. ¿Y qué dijo? Y nada, lo tiene que tomar. Bueno, está bien. ¿Quién es? Estamos trabajando mucho en equipo, así que nada, lo tenemos que aceptar el que quede nominado. Eso fue lo que decidimos. Bueno, Douglas. ¿Y vos? Douglas es el primer nominado del equipo rojo. ¡Qué sorpresa! Sí, en serio, ¿no? Douglas, primer nominado hombre. Además, en esta competencia y el segundo nominado. A ver. Nuevamente, Ana. Ana, Ana. Ana otra vez, pero no sale de una y se mete en otra. Por la cara se lo veía venir. A ver, ya están entonces los cuatro nominados definidos. Vos elegís a quién salvar. Dos, se van a salvar por el juego y uno lo vas a elegir vos desde tu casa. Vot espacio uno, si lo querés salvar a Douglas. Vot espacio dos, si querés salvar a Luana. Vot espacio tres, si querés salvar a Flor. Vot espacio cuatro, si querés salvar a Ana. Todo eso al 22, si recordemos que el orden tiene que ver con el orden de los nominados, con cómo fueron perdiendo los chicos en la semana. Ahí están los cuatro. Ellos son los nominados. Se repite Luana, se repite Ana, Laura y para Flor y para Douglas. Gracias, será la primera vez en esta generación. Muy bien, acordate que si mandás rojo, verde al 20.90, ayudás a tu equipo a ganar el común de los juegos para este fin de semana. Rojo, verde al 20.90. Más allá de la tensión, Lau, hay que pensar que ustedes están mandando ya con el hashtag combate y que más está decir que es viernes. Entonces, vamos a ponerle alegría a la situación. Tenemos muchísimos juegos por delante. Y muchos puntos porque cada juego vale muchísimos más puntos en seguida y tal les vamos a estar contando. Chicos, nominados, a prepararse, arrancamos a jugar, vamos a una breve pausa y a la vuelta. Ya arrancamos, ya venimos. Mirá que cae de la lado, mirá. Ya volvemos. Cuidado, eh. ¡Achú! Y seguimos en este viernes, viernes de fiesta, viernes de merienda, pero viernes de nominados. Arrancamos a jugar de lleno. Jefe, le hago una consulta. Usted me adelantó que había muchos puntos en juego en el día de hoy. Correcto. ¿Esto es así o nos mintió todo? No miento nunca. Si no mintió, no me voy. No miento nunca. Les voy a contar primero a qué vamos a jugar ahora. ¿Les parece? Por favor. Vamos a jugar un circuito de pileta y van a jugar los nominados y nominadas más un compañero del sexo opuesto. Bien. La modalidad va a ser de playoff. Las mujeres deben cruzar primero la pileta atravesando los obstáculos, volver corriendo y cruzar nuevamente para tocar la campana. Eso va a habilitar a sus compañeros a que hagan lo mismo. La primera pareja que cruce las cuatro pasadas correspondientes será la ganadora del duelo. Atención. Y aquí viene lo que me preguntaba. El ganador del juego suma 50 puntos. El segundo puesto se queda con 30 puntos. Y el tercero y el cuarto suman 20 puntos cada uno. Es espectacular. Entonces ya, por terminarlo, ya tenés 20 puntos adentro. Esto es como cuando entregas una prueba y ya tenés un uno. 20 puntos sí o sí si lo terminan. Pero, ¿quién se ganará los 50? Eso está en juego. Se van a abrir los tanteadores de los nominados. Estoy viendo que Douglas va a ser ayudado por May y Luana va a ser ayudada por Nico. Nuevamente por el gerente. Confían en el gerente. Confía. Sigue confiando el equipo verde por el gerente. ¿Habrá algo ahí? Esto es combate. Sistema de playoff. Tiene que ver la velocidad y la resistencia, Tito, también acá, ¿no? Exactamente. Mirá, ahí vemos a May que toma la delantera y toma el centro. Sí, le cuesta a Luana un poquito de trago agua, me parece. Primera pasada para la chica. Solamente le resta una a May. ¿Y Luana se frenó? Vamos, Luana. ¿Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, Luana, vamos. Vamos. Segunda pasada para May que tiene la ventaja. Ya está cruzando por la rueda y eso se les complica a las chicas. Se les complica un poquito. Se les complica el rodillo. Y mirá, 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 mirá. No sé qué les pasa a Luana, habla. Luana recupera. Ay, pero May parece que va adelante y le va a dejar todo servido a Douglas. Vamos, Douglas, a ver. Toca campana, May. Sale, Douglas, los hombres. Sale el nominado y Luana se toma su tiempo. Luana dice, ya está perdido, chicos. No, pero está jugando. Sigue, sigue Douglas, sigue Douglas. A ver, a ver, toca la campana. Por lo menos sale, eh. A ver, dice que tuvo un inconveniente, pero vamos a terminar el juego primero, eh. Ahí va Douglas. Douglas, tranquilo, tenés tiempo, Douglas. Tranquilo, sí, señor. Que no se canse, que quedan muchos juegos, eh. Parece que esto es para Douglas y va a jugar la final. Sí, señor. Douglas pasa a la final en este playoff. Tú, bote espacio uno para Douglas. ¿Qué pasó? No entendí nada yo, eh. Qué percance. Chicos, uso lentes de contacto sin los lentes. Soy re chicata, no veo nada, absolutamente nada. Me quería poner las antiparras, pero no me sentía cómoda. Y bueno, ahí cuando estaba ahí me quedé sin ver. ¿En serio? Pero para, ponle, si yo me vengo acá. Y te hago, vos quedate allá. Y yo te hago así. ¿Cuántos dedos estoy poniendo? ¿No lo ves? No, chicos, no veo, literal. No, no, no veo. Ah, no ve nada. Soy lentes de contacto, me iba a poner las antiparras. Esa que es el gato. Soy muy chicata, jefe, perdón. Perdón, Nico, que... No pida perdón. La próxima se pone las antiparras. Sí, la próxima me las pongo bien, porque me las había puesto y quedaron desacomodadas. Entonces digo, bueno, no, ya fue, voy así. Y viste que se te pierden los lentes de contacto en el ojo, se te van para arriba. Ah, se te salió de los lentes de contacto. Los lentes de contacto, sí. ¿Están en la pileta? Ay, pero ¿están en la pileta? Ando flotando por ahí. No, ahora me las acomodé. Ah, bueno, bueno. Ahí va. Bueno, bueno, vaya, Luana. Ay, qué pajón, claro. Vamos a ver, él le jugó una mala pasada al tema de la visión a Luana, pero vamos con el segundo duelo. Flor versus Ana. Ana que ganó, eh. Ana que ganó en los juegos la semana pasada. Flor va a estar ayudada por Mike y... Ay, Ana va a estar ayudada por Richard. Ayuda al mejor jugador del equipo rojo. Vamos a ver cómo les va. ¿Quién competirá contra Douglas? No sé. Esto es... Combate. Sistema de playoff. Ya tenemos un lugar en la final asegurado. Mira, están muy parejas las chicas, eh. Flor toma la delantera, parece que sí. Bien. Parece que sí, pero tiene que volver y volver a hacer el circuito, eh. Segunda pasada para las chicas. Ana, Laura quiere recuperar. El equipo verde ayuda a Flor, eh. La alienta a Flor, eh. Estoy viendo que todos la alientan menos Damián. A ver, ahora... Que está ahí mirando. Recupera un poco Ana. No la está alentando a Flor Damián, eh. Parece que el verde está dividido en la ayuda a Flor. Va Flor. Toca campana y la bonita Mike a salir, eh. Y todo queda en manos de Richard. De recuperar lo perdido Richard. ¿Ayudará en este momento? Ay, podrá alcanzar a Mike. Ay, está ahí, eh. Ay, está muy parejos. Última pasada para los chicos. Última pasada. Ay, se patina Richard. Mike ya está en el gomón y... ¡Uy, se le complicó! ¡Ay, se le complicó! Están iguales, Tito. Me vuelvo loca. Ay, a ver, está en el círculo. ¿Quién va a la final? Ay, no se mató. Y parece que es Richard. ¡Lo pasó por encima! Es un espliz final. ¡Ay, no! ¡Campana! ¡Campana! Ay, no sé... ¿Me quedé sin vos? No. Toca campana, le dicen a Mike. A ver, va a tocar campana. Perdón, jefe, consulta. Dígame. ¿Es válido tirársele directamente al otro compañero encima? ¿Cómo hizo Richard? Lo vamos a ver y por supuesto que nada que corra en peligro al otro contrincante o participante no está permitido. Ok, gracias, jefe. Pero recordemos que es un juego de contacto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver. Richard quiere hablar, pero mira, esta es la última pasada. Es la pasada de la polémica, Tito. Ahí está. Se saltaron los dos. Ahí se trabó Mike. En el gomón. Se trabó. Sí. Se trabó Mike en el gomón, chico. Acá sale primero y ahí... Literalmente encima. Literalmente encima. Está perfectamente jugado. Tenemos una final roja. Richard, estuviste increíble. Ahí va, es bueno. Final entonces. Y bueno, quiere anablar. Yo también quiero decir algo. Flor y Luana suman 20 puntos. No diga nada. ¿Qué querés decir? Yo también quiero decir algo. Final. Final. ¿Quién se llevarán los 50 puntos? Ya te digo que los cuatro tienen 20 puntos asegurados porque todos terminaron el circuito. Vamos a ver. Ah, no sé. No se lo, Ana. Porque el gerente no sé si lo terminó. Ah. Ah, jefe, evalúalo. Si no lo terminó, eh. Si no lo terminó, no suma 20 puntos. Vamos a ver entonces. Final. Mai versus Ana. Ana versus Mai. Douglas versus Richard. Y esto es... Combate. 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 Final en este circuito de viernes. Circuito denominado. ¿Quién se lleva los 50 puntos? Y 30 puntos para el segundo puesto. Ventaja para Mai. Está en manos de ellas, eh. Están cansadas. Están cansadas. Tiene que ver la resistencia, eh. Pero parece que Mai quiere sacar ventaja para que Douglas tenga ventaja por sobre Richard. Exacto. Porque si no se complica, eh. Parece que Mai está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Pero signo de cansancio. La buena chica ya. Están cansadas. Están boqueando. Y Mai toca campana y habilita a Douglas. Sí, señor. Douglas va ahí. Quiere sacarle una vuelta a ventaja a Richard. Dice este. Este va rápido, eh. Sí. Mirá, mirá Douglas. Ya está ahí. Casi me alcanza. Tremendo lo de Douglas. Ya está en la segunda vuelta. Claro. Yo sí. Ay, sé. Douglas quiere que se va a hacer los 50 puntos. Ay, Douglas ya está por sobre el final. Y Richard dice no tan rápido. No tan rápido, señor. Parece que sí. Sí, es para Douglas. No te duermas, Douglas, eh. ¡Tanzana! Para Douglas que suma 50 puntos. Ay, listo. Douglas, felicitaciones. Me llamas. Vení, Douglas. Que te están recuperando del ojo, chicos. Felicitaciones. Gracias, Lau. Gracias a todos. Yo creo que tengo mucho para dar acá el combate. Empecé muy malo, pero ahora estoy en busca de mejorar con mis compañeros como Richard. Y buscar... Sabes que a veces estás tranquilo. Estas situaciones te ayudan a volver mejor. A volver más fuerte, más rápido. Decir, che, me tengo que superar porque si no me puedo ir. Así que esta es una buena oportunidad para que te mejores y para que te superes. Sí, y es justo la nominación porque nos vemos jugando muy bien con mi equipo. Pero eso me ayuda a volver con más ganas y fuerza para me superar. Gracias a todos. Te daría un abrazo porque estás remojado. Felicitaciones. ¿Cómo quedó entonces la competencia? 50 puntos tiene acumulado Douglas, 30 puntos Ana y 20 puntos Luana y Flor. Espectacular, entonces. Luana tiene los 20 puntos. Así es. Está chequeado. Perfecto, perfecto. Jefe, espectacular. Así que... Ah, quieren hablar. ¿Qué pasa? No sé qué pasa, está gritando. ¿Qué pasa? ¿Qué viene Alan corriendo? Perdón. Jefe, una consulta. Nico tocó la campana. No es necesario que la toque porque 20 puntos es para los perdedores. 20 puntos. Ah, así no termina en el circuito. Exactamente. Pelotas de la historia del fútbol. O sea, está lleno de pelotas. Te viniste lleno de pelotas. ¿A vos te parece? Venía a tu trabajo lleno de pelotas. Pelotón. Pelotón. Podríamos decir que... Sí. Sí. Se me ocurre. Muchos de vos. A ver. Vot espacio uno. Si lo querés salvar a Douglas. Vot espacio dos. Si la querés salvar a Luana. Vot espacio tres para Flor. Y vot espacio cuatro para Ana. Todo eso al 22.11. Sí. ¿Quiénes se salvarán por la gente? No lo sé. ¿Y quiénes se salvarán en los juegos? O sea, atención al fin de semana. Porque primero que tenemos unas galas tremendas llenas de un montón de sorpresas. Y en segundo lugar, uno de ellos se tiene que ir. Afuera. Segundo eliminado tendremos en combate, pero ellos luchan. Por quedarse. Sí. Quedan más juegos, ¿eh? Obvio. Pelota. Dale. Pase una breve pausa y a la vuelta. Vamos. Seguimos con mucho más. Acá combate. Chabuelos. Más combate para todo el mundo. Y atención porque hay que seguir jugando. Es el momento de los nominados. No es así, jefe. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar, señor, al peso justo. Ahí está. Los nominados van a tener que cortar a la mitad una fruta. Bien. Gana quien lo haga de forma más precisa. El resultado es, atención, oculto y se develará este fin de semana. Claro. O sea, hasta el fin de nos quedamos ahí. Con puntos suspensivos. Como que, ¿qué va a pasar? Plim, plim, plim. Muy bien. ¿Con qué comenzamos, jefe? Con el bot uno, con el señor Douglas. Douglas. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te ves con esto? ¿Bien? Bien, bien. Yo creo que voy a hacer bien. Muy bien, bueno, y nos mira. Mucho licuado, ¿no? Bueno, elija, Douglas, que tiene cuatro. A ver, elija melón. A ver. Ojo. Muy bien. Ahí va. No, no tiene, no tiene. Muchas gracias. No es un coco, Douglas. Este. Este. Yo estoy verificando cuál es mejor para manejar. Pero no es para manejar. No es para manejar, ¿eh? Es para que lo corte al medio. ¿Quiere manejar un melón? ¿Qué hace un melón? Quiere manejar. Acá, Douglas, acá. Se va a cortar los dedos. No se va a cortar los dedos, Douglas. Mirá, pará, pará. Pará. Mirá cómo lo va a cortar Douglas. Ustedes fíjense dónde. Yo lo hubiese agarrado del otro lado, ¿no? Claro. Bueno. Tiene que ser la mitad, a ver. Ahí está. La cola para abajo le dice Richard, ¿eh? ¿Del melón? Vamos a ver. Fíjate cómo lo corta Douglas. Como si fuese una torta de cumpleaños lo corta, ¿o no? Ahí está. Ah, y Douglas. A ver, ¿qué opinás? Veremos. ¿Qué sí, Douglas? ¿Está bien? Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, está bien. Bueno, listo. Déjelo ahí. Esto es de Douglas. ¿Lo pesamos? Lo van a pesar y vamos a guardar los resultados para el fin de semana. A ver. Esto ya se lo dejo a producción. Lauti. Lleve esto. Perfecto. Eso es de Douglas. Muy bien. Ahora le tocaría a Bot 2. Luana. Que es Luana. Claro. Vamos, Luanita. Mirá, tenés tres. Elija melón. Ahora, a ver. ¿Cuál le gusta? ¿Ese? Sí, sí, sí. Ese me gusta. ¿Se tiene fe, Luana? Sí, ahora sí. Más o menos. Muy bien. Vamos. Ahí está. Cuchillo de Rambo. Ahí está todo bien. Ahí va, Luana. Es más fácil. ¿Empiezo? Sí, sí, tranqui. Ahí va, ¿eh? Sí, ahora veo bien, chicos. ¿A quién le responde, Luana? La voz de la conciencia. Yo no le pregunté nada, ahora veo bien, dice. Está bien. Mirá que va despacito. Está perfecto, sí. Qué prolijidad. Luana es la que te cortaba el papel y crepe con una sola mano, ¿eh? Cuando le pedía la mitad del alfajor, le daba la mitad exacta, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Perfecto. Ahí lo corto. La mitad corta la mitad. Perfecto, sí, toda la mitad. Ahora es el turno de... ¿Florniro? Flor, sí, sí. Perfecto. Te quedan dos, Flor. ¿Cuál querés? A ver, vamos a evaluar. Tóquilos, a ver. ¿Cuál quiere? Meta, meta. Yo cuando trabajé en la verdulería... Ah, es cierto. Había que tocarle para que sepa cuál es el más maduro. Acá, ¿eh? ¿Entendés? Ti, 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 tocas acá. El más dulce, ¿no? El verdulero que te huele... No, no entiende nada. No le crea, porque no, no, por el olor no. Este está a punto, caray. Con jamón, ¿no? Sí, sí, con jamón. Con jamón. Pero qué... No es una pelota eso, ¿eh? No, no, pero hay que evaluar, hay que evaluar. El mismo, ¿no? Son dos. Me recuerda cosas verlos. ¿Así juntos? Sí, sí. Efe. ¿Perdón? ¿A qué le recuerda? Después le digo. Bien. ¿Va a tardar mucho tiempo, Fercita? Eh... Este está medio duro. No importa que sea Dupanguito. Igual no importa, eh. No, no. ¿Le gustan más duros? ¿Le gustan más duros? Me gustan más duros, sí. Bien, bueno. A ver. Vamos. ¿Por qué lo eligió a ese y al otro que lo quedó mirando en el plato naranja? Porque está más blando. Creo que va a ser más fácil de cortar. Lo prefieres así. Está bien. ¿Le gustan más duros y blandos? Muy bien. Fáciles de cortar. Ahí va Flor, eh. Mirá. Mirá vos. La concentración que tiene, eh. O sea, tarda tres años. Arranca una semana antes para la fiesta para hacer la ensalada de fruta ella, ¿o no? Porque está fuera de temporada. Claro. Te hacen la ensalada de fruta en julio. Qué raro cómo está cortando Flor, eh. Cuidado los dedos, por favor. Cuidado raro. No lo cortás con el filo. ¿Qué pasa? Cuidado el dedo, te lo pido por favor, eh. Era engañador, eh. No era tan blanco. Ah, ahí va. Está jugoso este. Ay, mirá cómo va. Está a punto caramelo, eh. Está a punto caramelo esto, eh. Ahí va. ¿Qué opinás? Y yo creo que puede andar bien, eh. Puede andar bien. ¿Sí? Vamos a ver, esperemos que la balanza diga lo mismo. Muy bien. Lauti, póngale nombre Flor Negro a este. Que le encustó. Muy bien. Y ahí viene Anitta. ¿Sabés qué, Ana? Digo, ¿no hiciste ensalada de fruta alguna vez, Ana? No. Bueno, está bien. Entonces no importa, ¿eh? Ni siquiera para las fiestas. ¿Y qué hacen las fiestas? No, mi mamá se ocupa de todo eso. Pero vos nada, solamente te ves que te pones. Claro. ¿Vivís sola vos? Acá sí, estoy viviendo sola. ¿Cómo acá? ¿Acá qué? ¿Vivin acá en combate? No, no, acá en capital. Mis papás están en Rojas, Buenos Aires. ¿Y qué comes, por ejemplo? ¿Llega a tu casa y qué comes? Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Como arroz. Y arroz. Y más arroz. El arroz es el que hay que tirarlo contra el azulejo, ¿no? ¿Ves si está o cuál es? No, el fideo. Ah, los fideos eran. Con razón, yo tiraba arroz contra el azulejo. Y yo digo, ¿cuándo está? Digo yo, ¿cuándo está? Nunca podía comer arroz. Nunca lo hice. Se tira solamente en caso de boda el arroz. ¿Se tira el fideo, entonces? El fideo se tira para que quede pegado. También sé que, por ejemplo, la papa, si la cortás y cuando la volvés a pegar, queda pegada, está buena. Cuando la papa queda pegada, está buena. Claro. Bueno. Eso es muy raro. Los trucos culinarios. Está bien. Bien. Vamos. Qué raro. Vamos a cortarlo ahí. Mirá cómo los observa. Les observo. Me hace sentir fuerte, mirarte crecer. Un tema de Fabulosos, que era Fabulosos, era eso. Mirá cómo lo da vuelta, mirá. Lo observa, lo mira. Lo campanea. Cuidado los dedos, te lo pido, por favor, Anita. Mirá que tenemos que... Ay, por favor, qué concentración, mirá. Guarda ahí con la puntita, Anita, el cuchillo. Cuidado, Ana. Cuidado la punta, Ana. Ahí va. Está loquita, Ana. Bueno. Bastante bien. ¿Qué pensás? Yo pienso que lo gano. ¿Vos decís que el hashtag de tus padres, estamos orgullosos de Ana, sería? Todo eso. Estamos orgullosos de Ana. De cómo corta el pelón. Más de 140... Lo vuelvo a salvar de esta nominación, yo. Bueno, está bien. Ahí está, ya. Bueno, la utilicéveselo nomás. Perfecto. Bien, bueno. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que el pesaje es oculto y el fin de semana lo vamos a estar develando para ver quién suma puntos de los nominados y las nominadas. Así que atención. Y atención también porque, ¿vieron las camisetas que tienen los chicos? No las que dicen nominados, porque no creo que las quieran tener en sus casas. Pero todas las camisetas de los chicos pueden ser de ustedes. Elijan el jugador favorito, el color que más quieran y manden camiseta al 2090 para que la tengas en tu casa. Camiseta al 2090 y está buenísimo. Muy bien, el doctor ya viene. ¿Qué obra social tienen? Parece una sala espera esta, ¿o no? Están así como todos ahí. Muy bien. Jefe. No, me asustó el gato. Me asustó más cuando se pone esto. Mirá, se le está saliendo la cosa. No, mirá, mirá, se lo puso mal a esto. Ahora sí, ahora sí. Se le cayó como el barbero. No, 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 no. ¡Qué poltre! ¡Qué tremendo lo que hace! ¿Vieron? ¡Qué fea! ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar a combate de letras. Deben los participantes encontrar la palabra oculta en las letras mezcladas. Al explotar el globo sobre el participante le va a hacer ganar un punto a todos sus competidores. Y también jugamos por 50, 30 y 20 puntos. Muy bien, excelente. Recordemos, jefe, ¿cuál es la pregunta que yo le tengo que hacer? Porque viste que yo siempre digo, esto es combate. No tengo que decir esto es combate. Usted me tiene que preguntar cuál es la categoría. Ah, ¿qué categoría es, jefe? Bien, vamos a comenzar por animales. Muy bien. Esto es... ¡Combate! Animales. A ver, comienza Douglas. ¿Le explota Douglas? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué será eso, Douglas? Douglas, recordemos que él es brasileño. Tal vez se les complequía. A ver, ¿le explota Douglas? ¿En serio? No. ¿Posta allá? No. ¡Ay, ay, ay! ¿Le hace a Delfín? Era Delfín, correcto. Mirá vos. Punto para Luana, Flor y Ana. ¡Delfín, sí! Era un... ¡Delfín! 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 Ese es. Muy bien. ¿Qué categoría vamos ahora? Seguimos con nombres. ¿Qué pasó, Coquito? ¿Qué pasó, Coco? Estábamos re felices acá. Estamos felices, pero no podrán ponerle... Capaz que complico mucho las cosas, pero algo en brasilero a él porque no sabe nada. Le ponemos la danza del vampiro ahora. Vamos a poner música, probablemente, en brasilero. ¿Qué le parece? Música le podemos poner. Sí. Ahí está. Eso está en brasilero. Miren. Muy bien. ¿Qué categoría es, jefe? Nombres. Nombres. Esto es... ¡Cómpate! 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 ¡No, pero sí! ¡Apá, Luana! ¡Ay, qué nombre será ese! ¿Le explota, Luana? ¡Ay, pero Luana! ¡Ay, ay, ay! ¡Vino fallado! Por Douglas, Flor y Ana. ¡Ay, mirá! Florencia era un hombre muy común, ¿o no? Florencia era un hombre... En los 90 estaba re de moda. Va, ahora sigue habiendo todavía mucha experiencia. Tenemos ahora una terminada, por ejemplo. Claro, es verdad. Pero claro, ¿de los 90 o no? No. ¡Ay, ojalá de los 90, cerquita! ¿Viste? Cerquita. Bien, hasta quedé bien y todo. Muy bien. ¿Qué categoría, jefe, ahora? Continuamos con frutas y verduras. ¡Frutas y verduras! ¡Esto es... ¡Cómpate! 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 ¡Ay, Anita! A ver qué pasa, Ana, acá. ¡Correcto! ¡Calabaza! Mirá, le pegó. A ver, ¿flor? ¡Flor de los 90! ¡Mandarina! ¡Correcto! ¡Mandarina! ¡Flor de los 90! ¡Anita! ¡Zanahoria! ¡Correcto! ¡Zanahoria! ¡Ay, Luana! ¡Explota, Luana! ¡Explota, Luana! ¡La explota! A ver, ahí está, ya está, ya está, ya explota. Explota, lo dice explota, lo dice y explota. ¡Ya está, exploto! ¡Explota! ¡Ay! ¡Ay, era mango! ¡Mango! ¡Por favor, mango! Lo que no tenemos ahora, que nos agarra a fin de mes, era mango, justamente. ¡Oh, fija! ¿Qué categoría ahora, jefe? Deportistas. No deportes, deportistas. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora, jefe? Bien. Tres puntos llevan Flor y Ana, dos puntas Douglas y uno Luana. Bien, bueno. A ver, con el tema de los nombres también, recordemos que Douglas es brasileño. Le voy a preguntar a Douglas. Son apellidos, ¿eh? Les aclaro. Ah, apellidos son los mismos, ¿no? Por ejemplo, González es muy conocido acá. ¿Allá hay? Sí, sí. ¿Martínez hay? No. ¿Martínez? No. Martínez, no. ¿No? No. ¿De ahí, por ejemplo, Borro? Borro. 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 Tampoco. Tampoco. No sé, ¿qué atrepecío? Pero dale, vamos a intentar, dale, dale. ¿Sí? Sí. Ya te aburrí. Bueno. Si no quiere hablar más, no se habla más. Listo, listo. En Brasil no molestan los conductores. No, 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 son más grandotes. Paro ya la bolsina, listo. Muy bien, esto es... ¿Qué por ti estás? ¡Combate! A ver. ¡Oh! Y le explota. Tevez. Correcto, Tevez. A ver, acá. Pe... Pelé. Correcto, Pelé. Mirá, Pelé era. A ver, Ana. ¡Explota, Ana! ¡La explota! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, era Cubero! ¡Cubero! Por favor. Empezaron los gritos otra vez, ¿los vieron? Están practicando gritos. Fíjense los del verde. Miren la cara del gerente. No, pero los escuchamos. Grite, gerente. A ver, grite esa camisa. Es tremendo. Más o menos de eso es lo mejor. Bueno. Raro, ¿eh? Ahora en Halloween no se tiene que poner careta. Sí, es tremendo. Bueno. Continuamos con... ¿Estás gritando también acá, vos? Voy a gritar, voy a gritar mucho. ¡Ah! No es fácil hacer esto, ¿eh? No es joda, ¿eh? No es joda. Muy bien. Bien, continuamos con la categoría que te parece cantantes. Me encanta esta categoría. Está perfecto, sí. Esto es... ¡Compate! A ver, Anita, ¿eh? Cantante. Correcto, Maluma. ¿Y si con otra? ¡Shakira! Correcto, Shakira. A ver, Ana. No, Lila. ¡Lali! Correcto, Lali. Lila. A ver. A ver, Luana. ¿Qué dice ahí? ¡Explota! ¡Le explota a Luana! ¡Ay, ay, ay! ¡Explota! ¡Cierra los ojos! ¡Se rinde! ¡Explota, Luanita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tatá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Explota! ¡Vamos! ¡Arregle! ¿Lo sabe? ¿Cuál es? Cantantes, vamos. ¿Cuál es? ¡Le explota el globo, eh! ¡Le explota el globo, eh! ¡Le explota el globo, eh! ¡Ya está, eh! ¡Es una piñata, chicos! ¡Este! ¡Ay! ¡Era Cerati! ¡El globo piñata le tocó! ¿Lo vieron cómo era ese globote? ¡Era el globote! ¡El globo! ¡El globote! ¿Cómo vamos hasta ahora, jefe? Bien. Cinco puntos lleva acumulado Flor. Claro. La sigue Ana y Douglas con cuatro. Y Luana tiene dos puntos hasta el momento. Bien. ¿Qué categoría va ahora? Continuamos con partes del cuerpo humano. Bueno. Partes del cuerpo humano. ¡Gan! Está bien. ¡Esto es! ¡Combate! 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 ¡Correcto! ¡Codo! ¡A ver, Luana! ¡Le explota! ¡Cabezas! ¡Correcto! ¡Cabeza! ¡Ay no! ¡Le explota Douglas! ¡Ojo! ¡Correcto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Le explota! ¡Le explota! ¡Ya está, eh! ¡Explota! ¡Le explota! ¡Oreja! ¡Correcto! ¡Oreja! ¡Ay no! ¡Le explota! ¡Ana! ¡Pelo! ¡Correcto! ¡Pelo! ¡Le explota su hormigro! ¡Le explota! ¡Ah! Era ombligo ¿Qué pasó, Flor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuando ella acierta no me aparece ni siquiera la opción a mí Sí, tarda un instante eso es cierto Por eso, ¿entendés? Pero es justo y el mismo tiempo para todos Claro, a todos les pasa igual, dice ¿Ya está listo? ¿Cómo vamos jefe a este momento? Cinco puntos llevan Flor Sí Ana y Douglas y tres Luana Bien, ¿ahora qué categoría, jefe? Nombres Bien, nombres Esto es... ¡Combaté! 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 A ver, Ana, nombres Piensa, ¿eh? Y sigue inflando ese globo y piensa, ¿eh? Claro, eh... ¿Qué dice? ¿Qué es? Nombre de gente, ¿eh? ¿Qué será? Ay, lo ha explotado, me parece Sí, correcto, Lucía Solange Correcto, Solange A ver, Douglas Facundo Correcto, Facundo Ignacio Correcto, Ignacio A ver, Anita ¡Ay, Ana! Tomás ¿Era qué? Tomás 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 era, mirá ¡Qué bárbaro! Ana, ¿cómo va hasta el momento, jefe? Seis puntos tienen Flor, Douglas y cinco puntos Ana y última Luana con cuatro puntos Están como aquel que va por primera vez a la fábrica de pastas, ¿viste? ¿O no? Que entra como laburo nuevo Fíjate cómo están los chicos Manchados a pleno Todos, todos le erraron, ¿eh? Muy bien ¿Qué categoría? Bien, atención Vamos a hacer tres pasadas más Últimas tres pasadas para completar este juego Y continuamos con la categoría animales ¿A quién? Ah, la que también Y la categoría también Bien, bien Esto es... ¡Combate! Ahí lo tiene Flor Nero que empieza a inflarse ¡Coyote! Correcto, Coyote ¿El del correcadino era? A ver, Ana ¡Urón! Correcto, Urón A ver, Luana ¿Qué es? ¡La explota, Luana! ¿Qué es? ¡La explota, Luanita! Vamos a reír Animales Explota, Luana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No arriba No dice nada ¡Ay, qué era! Tip Urón ¿Qué va? ¿Cómo están los resultados generales, jefe? Generales o de este juego De este juego Bien, de este juego le cuento que 7 puntos tiene Flor y Douglas Y luego los siguen Luana y Ana con 5 puntos cada una Excelente ¿Cuántas quedarían? Dos pasadas, señor Dos pasadas ¿Cómo? Eh, jefe, disculpa Eh, perdón Eh, Luana en la anterior vuelta Iba uno menos que Ana Y ahora se volvió a equivocar ella Entonces, por ende No puede emparejarla con Ana Tendría que ser un punto más para Ana Y para Luana no Iba en 5-4 Sería como 6-4 Me parece a mí, no sé Es correcto Lo que usted me dice Entonces, ¿cómo sería? Entonces, estamos de la siguiente manera Flor y Douglas tienen 7 puntos 6 puntos Ana Y 4 puntos Luana ¿Qué memoria, señor Richard? Porque en serio, ¿eh, o no? Estoy atento porque quiero que ganen los chicos rojos No, obvio Sí, sí, pero digo Muy bien, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien Cuando está bien, está bien O si no, le digo Bien ¿Qué categoría? Frutas y verduras Muy bien Esto es ¡Compate! 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 Ahí está Douglas, ¿eh? Las frutas se dicen de otra manera, ¿viste? En Brasil, ¿o no? Ay, ¿qué será esta? No la conoce Douglas No está en Brasil, esa ¿O no? ¿Verdulería acá, o no? ¡Arregá! 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 ¿Verdulerínea? ¡Arregá, Douglas! Lo que se le imaginen ¿Qué será? Ahí, la explota Douglas ¿La explota Douglas? ¿Qué pasa? No lo sabe No está en Brasil, esa, ¿eh? ¡Arregá! ¡Arregá! ¡Ay, la explota Douglas! No hay que saber cómo se dice Ya está, ¿eh? ¡Ah, cuál era! ¡Remolacha! 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 ¿Sabés cuál era la remolacha, vos? ¿Eh? ¿Remolacha? ¿Qué es remolacha? ¿Beta Bell? ¡Baja! ¡Remolacha! ¡Sube! ¡Remolacha! ¡Viva! ¿Sabés cuál es, sí? No, ¿cuál es? Es como, es como... No, medio bordeaux Sí, es verdad Es medio bordeaux Dulce Como la papa Es una maíz Y se hace con ensalada también Sí Se hierve esa Bueno, ahora sí, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice el gato? ¡No, señor! No, 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 no No, no, no Es verdad lo que dice Es verdad lo que dice Pero no podemos decir Bien Bien Sus pensamientos son tremendos ¿Qué categoría ahora, jefe? Última pasada Y continuamos con deportistas Muy bien Esto es Combate Se tapa los oídos ya, Luana O sea... ¡No, no, 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 no! ¡Ese no es! ¡No es ese! ¡Ali, Lía! Correcto ¡Ali! ¡Bol! Correcto, Bolt Mirá, hay que correr rápido ¡Andal! ¡Nadal! Correcto, Nadal ¡Riquelme! Correcto, Riquelme ¿Qué pasa acá, eh? ¡Mairán! ¡Rai! ¡Ay, no me sale, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, marrera! ¿Cuál era? ¡Ay, marrera! Mirá, bueno Hasta el momento ¿Cómo estamos, los jefes? Este es el último Ha terminado este juego Sí ¿Cómo terminó? Y le vemos cómo quedaron los puntajes A ver En primer lugar Flor con nueve puntos Sí Luego Ana y Douglas Con ocho puntos Y cinco para Luana Muy bien Ahí está Por lo tanto Con Ana y Douglas Vamos a desempatar este juego Ah, claro A ver qué se lleva en segundo lugar Ana y Douglas ¿Están listos? Sientense juntitos, chicos Así no hay tanto recorrido Y tiene más chances también de responder Es uno y uno Tiki, tiki Pungi, pungi Tung, tung Así Douglas, ya le tomaste un poquito la mano ¿Por qué vos habló? Yo comprendí cuerpo humano ¿Cuerpo humano? Pero digo, a las partes del cuerpo se le dice diferente tal vez en Brasil o no Ah, alguna sí Por ejemplo Rolichas, joelio Joelio se dice Joelio Joelio ¿Y qué más, por ejemplo? Joelio Joelio Eso Eso Espaldas Costas Costas Sí Bien, bueno ¿Cómo es brazo? Brazo Y bueno, brazo es brazo Mano es mano Maun 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 Bueno, ya podemos ir a Brasil, chicos Tranquilamente Olvídese Olvídese Listo Vamos entonces Categoría Repetimos Cuerpo humano Última oportunidad Para ver quién se lleva los 30 o los 20 puntos Esto es Combate Ahí está, eh Ahí está Douglas Atención, eh Que no está saliendo No está saliendo Momento Un error técnico que ya lo vamos a solucionar Y comenzamos este desempate en instantes Ufa Estaban ahí con la... Manu En otro lado En el control Control, Manu En otro lado Fotocinio no funcioniña Follow down Manu Por algo Rompió con puta coja La mano no funcionó No Muy bien Ahora sí estamos Cuerpo humano Cuerpo humano Ahora sí Esto es Combate 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 Dedo Ahí está Douglas, eh Nariz Correcto, Nariz Bien, Nariz Eh, ¿qué? Ay, ¿cuál será este? Ay, no puede ser Ay, ¿cuál será, eh? Ay, no Le revienta Alita Ay, ay, ay Ay, no Ya está, chicos No sabe, no arriesga Vamos Arreje Parte del cuerpo humano ¿Qué pasa si le explotan ahora? Queda Ula Y esto pasa Que solo suma 20 puntos Y la palabra era Cerebro Cerebro Era ¿Cómo se dice cerebro? Cerebro Es lo mismo Es igual Cerebro ¿Oreja? Orelia 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 Jefe Tengo mis Orelias Esperando que diga cómo terminar el juego Ganó Bueno, ya le habíamos dicho que ganó Flor Y luego, entre ellos dos La última fue Ana Ahí está Ahí está Por lo tanto Le digo cómo queda el resultado hasta ahora de los nominados Por favor 80 puntos tiene Douglas 70 puntos Flor 40 Luana Y 50 puntos Ana Excelente Muy bien Muchas gracias, jefe Por favor Atención Porque si vos querés votar a los nominados Es muy fácil poder hacerlo Porque le podés dar una mano a los chicos Porque quieren continuar acá en carrera En combate Así que es muy, pero muy fácil Para que vos los puedas votar Para tenerlos a los chicos siempre presentes Vot espacio 1 si querés votar a Douglas Vot espacio 2 Si querés votar a Luana Vot espacio 3 Si querés votar a Flor Vot espacio 4 Si querés votar a Ana Todo al 22.11 Para que puedas votar a los chicos Así que, a ver Los chicos están un poco peleados El verde, el rojo ¿No? Flor Negro Viste que está todo mal con Mika Decís, bueno ¿Alguna pelea con Mika? No ¿Se peleó con otro del verde? Decís vos No ¿Ah no? No se peleó con nadie No, Mamu Besitos Con alguien se peleó Pero se peleó, ¿saben con quién? Con alguien del equipo rojo Con Richard se peleó Richard discutiendo con Flor Chicos, vamos a ver de qué se trata todo esto ¿Dale? Dale Vamos a ver Bueno, vamos a meter el dedo en la llaga Vamos a morir ¿Sos mejor persona si hablás de los demás? ¿Sos mejor persona si lo único que haces es pensar en vos? ¿De verdad pensás que sos mejor que todos? Tenía ganas de decirlo, lo dije y nada más No hables de cosas que no sabés, de personas que no conocés El karma existe y todo vuelve Y si lo haces, podés pedir disculpas Dale No es la gente, es el señor ¿Qué claro? Es el señor En el mismo Todos pensamos que era para Mica en realidad al principio Porque se quejaba mucho de como que Mica lo quería ensuciar Y qué sé yo, con los juegos A por una participante que no pienso nombrar Que no voy a nombrar más porque es... Si Richard mandó esos tweets y no eran para mí Yo tampoco me hice cargo, ¿eh? Pero... Flor Lo toman ustedes Los tweets que dije, sí Como lo dije en el programa, fueron para Flor Me parece que Richard ahora le sale en el rojo Le tiene miedo a Mica Si no podés con tu enemigo, únete Y quizás piensa así Qué difícil convivir entonces con un equipo de Mica Capitana Porque realmente veo que se llevan pésimos Me parece que me tienen poquito de miedo No le temo nada O sea, creo que a lo único que le tengo miedo son las abejas Después, a nadie más Ahora, me mata como Richard Se cambió de lugar y se fue para el otro lado Bueno, vamos a meter el dedo en la llaga, vamos a morir Si él tiene un problema conmigo O quiere buscar cámara Se nota que la única forma que tiene de hacerlo Es agarrándose de mí Me molestan actitudes que tuvo conmigo Actitudes que me fueron pasadas Me parece que desmerecer su esfuerzo y todo Metiéndose en puterío con el tema de los tweets y todo No lo favorece No era mi idea que salga al aire Los chicos me dijeron que no lo ponga más, cosas así Vamos a solucionar todos los temas que tengamos que solucionar en el camarín Y bueno, si le tengo que dar un cachetazo para ubicarlo Lo voy a tener que hacer Un aplauso dice Flor está como, ¿eh? Está como imparable Y los chicos también están acá Ustedes se pelearon Flor, yo quiero que digas algo vos ¿Por qué? O sea, ¿es algo que te pasa vos? ¿Es algo que están todos contra vos? ¿Es algo que tal vez te pusiste sensible por una interna del equipo y cualquiera que te dice algo saltás? ¿Qué te pasó? ¿O qué pasó realmente? No, chicos, acá lo que pasa es que claramente Richard se quiere colgar de mí Yo ni sabía Es más, después, mirá como necesita Mirá, hasta tu propio equipo, mi amor, te está diciendo Que te colgas de los Twitter, por favor Yo ni sabía, ni siquiera sabía lo de los Twitter Después me entero que parece que era para Mika Y como el señor no tiene agalla Se ve que no se animó a enfrentarla Y me tiró la cuestión a mí Y bueno, mi amor, si querés cámara Podés conseguirla vos solo, ¿eh? Con tus cuestiones Atención, no, no, no No lo tome a gracia, señor Porque le están diciendo algo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora se está enojando No, lo tomo a gracia por la persona que viene, nada más ¿Por qué? ¿Cómo es la persona que viene? ¿Están peleados desde algún momento? O sea, compartieron la final de la generación pasada Estaban juntos Y se veía que se llamaban bien ¿Ahora qué pasó? No, yo le voy a explicar a toda la gente Todo el mundo que tiene que ver algo con Flor Que sea un malentendido Es querer cámara y colgarse de ella Si no se puede defender de otra forma, chicos O sea, para ella es o colgarse de ella o querer cámara Si acá me tengo que colgar de alguien O buscar cámara, me voy y me enfrento a Mika Que es la que es la del lío, la de siempre Y nada más Me pasó al principio, lo hice Me peleé con alguno de los chicos, lo hice No es buscar cámara Alan, vos como capitán, ¿qué pensás? No, son temas de ellos Yo no creo que se esté colgando de flor Esto no es... Nadie de acá, nadie se cuelga de nadie Uno puede tener conflicto uno con otro Pero nadie se cuelga de nadie No, me gusta porque ya que está acá le pregunto ¿O no? Porque está acá le pregunto ¿Por qué está acá? Muy bien Escuchame Pará, yo tampoco entendí por qué estaba Alan Me perdí ¿Por qué? Vos, Flor, pará Vos pensás... ¿Vos pará? Sí, sí, está bien Yo estoy como muy bajo ¿Vos pensás que todos le tienen miedo a Mika Biciconte? Sí ¿Es por eso esto? Sí, chicos, porque tienen que agarrarse de alguien Es así Richard si no lo figuraba Usted se está agarrando del conductor, por ejemplo Perdón, perdón Bueno, jefe, no importa Se entiende Bueno, no importa La cuestión es acá Que a Richard nadie fue a atacarlo ¿Por qué quiso de golpe hablar conmigo? Es mal de mí, señor Vaya a su casa Entrene Venga acá, juegue ¿Sabés qué es lo raro? Algo que no me cierra a mí Es lo siguiente Yo creo que me lo expliques vos Sí ¿Puede ser? Que me expliques algo Concreto Para que entienda la señora que está en la casa en este momento Porque están viendo todos los chicos Yo le quiero saber lo siguiente Ustedes están en diferentes equipos O sea, por lo tanto, tampoco el roce es tan sencillo No comparten vestuario, nada Ahora Tampoco juegan, se enfrentan Porque vos sos varón y ella es mujer Por lo tanto, tampoco ¿De dónde viene todo este tema? Que vos me dijiste Que vos te colgaste ¿Por qué? Viene ya, chicos Todos lo ven desde la vieje Que ella supuestamente llegó sola Se encargó de hablar mal De todo el equipo verde Yo vine a combate Y con la primera que tuve conflicto Fue con Micaela Yo no la conozco a Mica, ella no me conoce Después tocó que estemos en el mismo equipo Mica, Kong y los chicos Pegué onda Me fue bien No me hicieron nada por atrás Y la señorita Cuando nosotros la nominamos Dijo que nosotros somos los peores Que ella llegó sola Que somos unos traidores Y que bla, bla A mí me da bronca personalmente Porque ahora Con los chicos nuevos Como no la conocen Se hace la buena La que es la tía Lo mismo que hizo con nosotros ¿Qué le dice? ¿Qué es la tía? ¿Qué es la tía? ¿Vos le decís a los chicos que sos la tía? Por supuesto Pero que yo me... ¿Pero cómo la tía? Claro, porque yo soy la tía por la edad Perdón Tengo no sé por qué Sí, me está... Se está colgando de mí Escúchame ¿Pero qué le decís? Hola, soy tu tía Le decís Claro, por ejemplo Mili me dice Hola tía Ella puede ser mi sobrina tranquilamente Pero eso es algo amistoso A él le molesta Porque yo me llevo bien Yo quiero hacer una pregunta Al equipo verde Pero quiero que... Pará, quiero que me digan la verdad Chicos Quiero que me digan la verdad Atención, atención, atención Atención Quiero que me digan la verdad En lo que voy a preguntar Que me sean sinceros Está acá Flor Al lado de ustedes Levante la mano ¿Quién banca a Flor? Pero pará Están dudando todos Y vos, Dami, sos el único que no ¿Le banco a Flor? Igual entiendo lo... No, no, no levantó la mano O sea, ¿por qué? A ver, pará Vuelva para allá Vuelva para allá Vuelva para allá ¿Quién banca a Mika Biciconte? Del equipo verde Pero no pueden mancar a Mika y a Flor ¿O no? Es como que no quieren quedar bien Ni con Dios Ni con el diablo ustedes, chicos ¿O qué? Pasa, no A los chicos los entiendo Pará, por ahí contamos mal Quedate otra vez Pará, pará Por ahí quedamos mal Por ahí no me escucharon a mí Por ahí no me escucharon A ver ¿Quién banca? A ver, te puedo decir Dejo todo Para bancar Para moza Por decir que es bancar Pero parece una pavada Pero uno tiene que explicar Que es bancar Bancar es Lo que sea Lo que sea O sea, si Yo banco, por ejemplo A una persona A mis amigos Lo que sea Voy con vos, maestro Adelante Vamos con todo Te mandaste una pavada Voy con vos, te banco Acá no pasó nada ¿Quién? ¿Qué cosa? Yo no vi nada Acá no pasó caramba ¿Se entiende? Ahora la pregunta es ¿Quién banca Banca A Flor Negro? Levante la mano ¿Por qué mirás Que hace el resto? No, y él también No saben a quién seguir, ¿eh? ¿Usted, eh? ¿O no? No voy a opinar Por favor ¿Vos qué decís en tu casa? ¿A Flor o a Mika? Si tuviesen que levantar la mano ¿Con quién levantaría la mano? ¿A Flor o a Mika? Mañana vamos a mostrar Todos los tweets, ¿eh? Sí, así es Lo que pasa es que es difícil También porque hay muchas O sea, Mika está acá Hace cuatro años Si lo ponemos en redes Es obvio que Mika Sería la tía ella, entonces Claro Ahí sería la tía Bueno, vamos a ver mañana Qué es lo que dicen, ¿sí? Habríamos una encuesta ¿A quién manca? ¿Vos por quién levantás la mano? ¿Por Mika? ¿O por Flor? No, sí, sí Está bien lo que dije Sí, perfecto Bueno, hasta mañana A partir de las ocho de la noche En vivo por la pantalla de la noche Que la pasen lindo Para decir que esto es ¡Combate! ¡Chau!